Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que tengan un buen miércoles todas y todos los habitantes de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos mantenemos en contacto con una nueva edición de Unirío TV Noticias, como siempre, acercándoles toda la información que se va produciendo en nuestro campus universitarios. Si les parece, comenzamos con una actividad desarrollada en el transcurso de esta mañana, dependiente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Leemos el título, para no olvidarnos, Sistemas Agroforestales, Alimento y Regeneración de Bosques. Es el título de la jornada de capacitación que tuvo también como actividad organizativa las áreas del programa Apícola de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y también la correspondiente al área de Agroecología de la misma dependencia. Charlamos con uno de sus coordinadores, el profesor Augusto Colageoya, ingeniero agrónomo de nuestra universidad. La propuesta de integrar los árboles con la producción agropecuaria, animales, huerta, agricultura, fruticultura y todo desde un abordaje agroecológico. Ese sería el resumen, digamos. ¿Es posible esta integración? Sí, yo creo que sí. Me pasó de tener mi experiencia profesional, mi formación fue en Brasil, después de haberme recibido de ingeniero agrónomo y bueno, tuve la oportunidad de conocer en muchos lugares ambientes muy diferentes que esta integración es posible. O sea, todos estos sistemas que en general digo, la huerta, la fruticultura o la ganadería con los árboles son totalmente, o sea, es totalmente viable integrarlos en diferentes ambientes. Cuando estuve allá lo vi y acá de a poquito, hace 5 años que volví, lo estamos trabajando. Y sí, obviamente son períodos cortos de experiencia, pero creemos que sí, que hay una muy buena proyección. ¿Con qué tipo de producción están trabajando acá en este poco tiempo que hablabas? Bien, yo particularmente me enfoqué en una experiencia personal, digamos, en el campo de mi familia, en la producción de frutas. Y he diseñado varios sistemas con el foco en la producción de frutas y algunos en la recuperación de bosque, digamos. La restauración de bosques con estos principios de la agrofloresta. Y después, ahora recientemente estamos arrancando todo lo que sería la ganadería integrada con los árboles. Menos para silvopastoril, pero sí incorporando los montes, las cortinas, bueno, bosques para restaurar biodiversidad y a su vez cumplir las funciones de reparo, resguardo de los animales. Así que bueno, eso es reciente, pero es creciente, digamos, hay mucho interés, un interés creciente para incorporar los árboles en los sistemas, sobre todo los ganaderos. ¿Esta incorporación del sistema agroforestal debe considerar la cuestión de especies autóctonas? Sí, sí, sin duda es la prioridad. De hecho, las especies autóctonas tienen adaptación, además de su valor intrínseco, ¿no? La biodiversidad que tenemos la responsabilidad de cuidar, tienen muchísimo valor por la adaptación, por el forraje que pueden ofrecer, en el caso de los algarrobos es conocido su valor forrajero. Y bueno, nosotros en eso no somos, digamos, fundamentalistas de trabajar solo con nativos, sino que tratamos de poner la combinación de especies que mejor se adapte, tanto al ambiente como a los objetivos de cada productor o productora. Entonces, tenemos experiencias que están trabajando, ejemplo, algarrobo, sendecampo, como para mencionar especies diferentes, de estratos diferentes, ciclos diferentes, junto con acacia blanca, para producir poste, que es una exótica, pero bueno, funciona como forraje y nos puede producir poste para que el propio campo se pueda autoabastecer. Es un ejemplo. En pocos días, no más, va a comenzar la 37ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro, un evento que ya tiene sello propio en la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque año tras año se participa de forma activa, ya como complemento también de lo que es la Agencia de Córdoba Cultura y también de la Agencia de Cultura de la Municipalidad de nuestra ciudad. Pablo Gareto, quien es coordinador de la Universidad Barrial, programa que está contemplando cada una de estas actividades y de estas disciplinas, nos comenta detalles acerca de lo que va a ser la parte realizativa y la parte de las obras en sí que van a ir compitiendo para luego ir a desarrollarse a un escenario nacional. Escuchamos la palabra entonces de Pablo Gareto. El trabajo que venimos haciendo con el Instituto Nacional del Teatro de la Representación Córdoba es justamente empezar a aunar todos los criterios que tenemos respecto a lo que nosotros creemos que es la cultura y hemos llegado hoy, como segundo año consecutivo, a poder participar como co-gestores de lo que sería la Fiesta Provincial del Teatro. Lo cual para nosotros es como algo muy importante porque ya que el teatro independiente tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo, tanto de los gestores culturales, de los productores teatrales, de los mismos artistas que llevan adelante sus obras y todo ese movimiento nosotros lo encasillamos en lo que es el oficio cultural, digamos. Y a través del Instituto Nacional del Teatro ya el año pasado con un convenio pudimos llevar adelante los cursos de gestión y producción cultural. Entonces a partir de esas herramientas queremos llevar adelante este tipo de proyectos. Inclusive la Unibarreal va a participar este año con pasantes que el año pasado hicieron los talleres de gestión y producción artística para que sean pasantes y que vean cómo se arma una fiesta provincial del teatro y que trabajen junto con productores locales, productores de la provincia de Córdoba, con artistas en la parte de los desmontajes de las obras y también en cursos como puede ser el curso que vamos a dar que es riesgos en el trabajo que tiene que ver con el teatro. Así que muy contentos de poder brindar este tipo de herramientas y poder ser partícipe por segunda vez de una fiesta que antes se hacía siempre en Córdoba y la decisión de Franco Morán el año pasado como representante fue federalizarla. Y hoy se puede ver que se va a hacer no solo en Córdoba capital sino también en Río Cuarto, en Villa María y se suman las varillas este año. Pablo, contanos cómo va a ser la convocatoria, a quién está destinado, quiénes son las personas que pueden aprovechar este evento, esta grilla que tiene bastantes actividades relacionadas con la actuación, con las artes escénicas. ¿A quién va dirigido principalmente? Sí, principalmente es a público general. Lo que nosotros queremos es que aquellas personas que les interesa la cultura y el arte tengan la posibilidad de ver obras que no vienen generalmente a Río Cuarto, que son obras de producción independiente, que son 9 obras que van a competir para llegar a nivel nacional, digamos, para ver en la competencia nacional que van a representar a Córdoba. Entonces, va dirigido al público en general, digamos. Nosotros tenemos esa intención, utilizar los medios de la UNI y utilizar también todas las relaciones territoriales que tiene la Universidad Barrial y el Consejo Social para que aquellas personas que por ahí no consumen este tipo de teatro empiecen a formarse y en ser consumidores porque realmente las producciones independientes son muy buenas, muy interpeladoras y creo que nos va a ser bien como sociedad empezar a consumir este tipo de actividades. Bien, escuchamos entonces las palabras del coordinador de la Universidad Barrial, Pablo Gareto, comentándonos algunos pormenores. También tenemos la palabra ahora de Franco Morán, quien es representante del Instituto Provincial del Teatro. Él nos cuenta que esta es una instancia que ya lleva 37 años de trayectoria, como bien dijimos, en las cuales participan cuatro ciudades, amén de la ciudad de Río Cuarto, esta ciudad Córdoba capital, Las Varillas y Villa María. Más palabras entonces, más detalles acerca de esta 37ª edición de la fiesta del teatro en la palabra y en los conceptos de Franco Morán. En principio reafirmar el compromiso y el trabajo conjunto que venimos haciendo desde el Instituto Nacional del Teatro con la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco de estar a días de celebrarse la 37ª edición de la fiesta provincial del teatro que va a acontecer en varias ciudades de la provincia, pero en particular aquí en la ciudad de Río Cuarto y que nos permite, gracias al acompañamiento de la universidad, celebrar esta fiesta y bueno, todas las líneas de trabajo que venimos haciendo en conjunto entre ambas instituciones. ¿Cuáles van a ser las principales actividades que están programadas en este marco y cuál sería la intervención específica de la Universidad Barrial? Bueno, en principio vamos a iniciar el viernes 14 con una obra que viene proveniente de La Rioja que fue ganadora de un concurso nacional vinculado a obras teatrales con esta temática celebrando la apertura de la fiesta en el Teatro Municipal que va a estar abierta, sobre todo la participación de jóvenes del sistema educativo y vamos a estar participando en conjunto, organizando un taller y una capacitación sobre riesgos en la escena, que va a ser un curso que viene un formador de Buenos Aires provisto por la Red Federal de Teatros y el Ministerio de Cultura de la Nación que va a acompañar y acreditar en la Universidad Barrial va a estar participando el elenco de teatro de esta universidad también en la programación el día sábado 15 y bueno, después algunas otras actividades que nos va a favorecer el apoyo de la universidad como traslado y algunos otros recursos y obviamente la difusión porque nos parece muy importante también la gran llegada que tienen los medios universitarios tratando y posibilitándonos que toda la comunidad río cuartense y de la zona se apropie de esta fiesta que va a tener muchísimos elencos que además han sido previamente curados, si se quiere y que les va a permitir hacer una fiesta con todos los vecinos de esta actividad tan maravillosa como el teatro. Franco, por favor nos podés reiterar la fecha de comienzo donde va a ser sede la ciudad de Río Cuarto, la fecha y el lugar, por favor. Bueno, en la ciudad de Río Cuarto vamos a desarrollar una programación de actividades especiales y de programación de obras teatrales los días 14, 15, 16 e incluido el 17 porque vamos a tener por la mañana los desmontajes por la tarde las actividades especiales y por la noche, tarde-noche la programación que va a ser en casi todos los días tres funciones diarias en cada uno de estos días sobre todo los días 14, 15 y 16 y toda la información va a estar en la página a partir de la página de la universidad y también de una plataforma que difunde la actividad teatral que se llama antesala.com.ar ahí va a estar toda la información de la programación Bien, llegamos así entonces al final de la presente edición de este miércoles 29 de marzo del 2023 los esperamos como siempre en el transcurso del día de mañana que tengan una excelente jornada todos y todas todas labertura de las actividades ¡Gracias! 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 Gracias.